Hola que tal amigos, como están? Muy bien, nuevo video amigos Muy bien, pues hoy ha sido un día mmmm, estresante, triste de todo me paso hoy pero bueno, los pongo en contexto, va primeramente, por lo que único, me alegro más y me da el ánimo, de que ya hemos llegado a los, acá, acá, ahí está, a los dos mil suscriptores en el canal amigos, si, ya somos dos mil, muchas, muchas gracias amigos, estos son ustedes ya sé que no he tenido mucho contenido últimamente, solamente shorts, pero pues he tenido mucho trabajo ahorita estoy trabajando en una fábrica dando mantenimiento a todo ahí, y pues no hemos tenido tiempo sinceramente amigos, y pues solamente he tenido cambios pequeños en los acuarios, pero este, ya somos dos mil suscriptores amigos, ya somos dos dos, dos, dos mil amigos de acuarios zacatecas amigos y amigos y amigos y amigos, sigue, sigue, sigue el amigo aunque sea mi pinche moletilla, perdón pero bueno, los pongo en contexto venía de mi rancho, este, para los que saben o no lo sepan, este no soy originario de que es zacatecas, si, aquí tengo viviendo ya más de diez años, pero este soy otro ranchito cerca de aquí de zacatecas, a una hora y media por ahí este, y pues mi carrito sufrió un accidente este, se me calentó se, pues si, real me fregué el radiador entonces se calentó a, que tanto como a una media hora de aquí de zacatecas y yo, ah, eso fue hace ratitito hoy es domingo, espero que hoy se suba el video entonces les pongo en contexto rápido se calentó, se paró, pum, yo rayos bueno, ya no quise encender le dejé que se enfriara ya medio encendió avanzaba muy, muy, muy quedito a 40 kilómetros por hora me acerqué a un lugar donde venden comidita ahí donde se paran los camiones bla, bla, bla compré agua esperé que se enfriara un poquito más el motor el radiador y pues le puse agua pero vi que estaba tirando a chorros entonces me fregué el radiador si, iba recio perdón amigos entonces ya todo esto esperé eso fue como a las 5, casi 6 entonces ya me dio hacía un frío me esperé como una hora para que no hubiera problema y se movió y solamente me moví como que como unos 15 minutos y a mitad de camino ya de donde me paré a llegar a mi destino aquí en Zacatecas a la casa y se me volvió a apagar empezó a a forzarse a no acelerar iba iba al pasito iba máximo a 80 entonces pues pasó eso amigos y pero ya lo volví a dejar descansar otro ratito le puse más agua y llevaba más agua y ya llegué aquí igual se empezó calentar el humo por todo pero bueno ya llegué pero bueno llegué con la gran noticia dije voy a checar mi canal voy a ver que anda y pues ya somos los 2000 suscriptores en el canal amigos por ahí pues vamos a estar subiendo contenido por ahí ya tengo pendientes otros proyectos por aquí pues sigue el de los peces bucemani por aquí ya esta plantita se me ha reproducido mucho mi idea es tapizar todo 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 toda esta área para esa parte amigos y por acá déjenme voy acá mi cuarto el cuarto principal ay perdón el desorden pero pues aquí seguimos con el nano acuario este ahorita no tiene ningún pez no tiene el filtro encendido de hecho tiene muchísima alga voy a hacer un video sobre eso corto y por acá va a ser la novedad por aquí si han seguido los shorts este vamos a montar nuevamente este acuario que es el que teníamos allá en la parte de la sala entonces va a ser eso amigos vamos a tener ya nuevo contenido espero no tardarme mucho y solamente agradecerles amigos de que ya somos dos mil suscriptores y pues seguimos adelante amigos bueno me despido de ustedes amigos pero sin antes decirles y recordarles no olviden suscribirse darle like comentar y compartir y más que nada amigos recuerden algo ánimo no ¡Vamos!